Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos, esto es Los Bichos del Furgol, vuestro canal, amigos, vamos a contar el resumen de este partidazo que ha sido el Sevilla-Real Valladolid, madre mía del amor hermoso, todo empezó como tenía que empezar, con un dominio clarísimo del Sevilla, que a los 10 minutos ya estaba marcando territorio con esto. ¡Correr y patear! ¡Corre, corre, marco! ¡Patea! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Lo tuvo Campos, madre mía, cómo la picó! Se marchó en velocidad Herbías, casi sin querer, la picó sobre la salida de Massive, el rechace que pegó en el larguero, no lo consiguió empujar a la red, Josef Benesiri. Madre mía que ocasión del Sevilla Una más ya huele Huele a gol, huele a bicho En el área del Valladolid Madre mía el Sevilla está potentísimo Pero el Valladolid no le pierde la cara Y la tiene funcionario Vaya fiesta del fútbol, vaya comienzo de partido Puedes volver a ver el partido Completo, a escuchar el partido completo Con nosotros en el link que tienes Aquí mismo, ay mi madre que maravilla Volvemos al partido porque no Pasaron ni 4 minutos y Bum 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 No, no, del excanterano, claro, del Atlético de Madrid Me gusta el exjugador de Laoporto También a las órdenes de Jure Lopetegui Ahí está Lucas Ocampos, se marcha De Orellana, madre mía, se marcha también de Herbía Se marcha de un tercero, se va hacia adentro, ojo Campos Que partidazo está haciendo el argentino La pelota a la frontal de la Oro Y el balón de Oliver Torres, banda derecha para Jesúsito de mi vida Ahí está Jesúsito, intenta martar el de la Ocacía Balón al segundo palo, ojo que puede llegar al remate, remató Muy forzado Lucas Ocampos Otra ocasión del Sevilla Madre mía, tiene pinta De que en algo va a caer uno Tiene pinta de que le va a marcar el Sevilla Más pronto que tarde Madre mía, cómo está el Valladolid Mala, malísima pinta Tenía el partido para el Pucela La cosa estaba muy malita La cosa estaba muy chunga Y encima Rakitic en el 25 Casi vuelve a dar otro susto En el minuto 28 De repente llegó La primera esperanza Pucelán en botas de Oscar Plano Yo le di un botel ¡Correr! ¡Botear! ¡Correr! ¡Y patear! ¡Mira cómo patea! ¡Mira cómo patea! ¡Correr! ¡Y patear! Ahí está Marcos André frente a Diego Carlos Que lo tapa El brasileño que bien administra la pelota dentro del areste La pelota de Herbilla No, era Roque Mesa, pelota rechazada ¡Patea! ¡Chico! ¡Demasiado impetuoso! La pegó bien Pero efectivamente Demasiado Impetuoso El varón se marchó por encima El larguero es Es zurdo Oscar Plano La pegó con la chocha O sea que no ha sido un mal disparo Pero se puede Y mi amor se marchó con ella ¡Ay mi madre! Pero como Como empezaba a cansar todo Como empezaban a pesar los nervios Y así pasó Lo que tenía que pasar La despeja Piden Solicitan mano O alguna historia Penalti 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 Sí, sí, sí Va a haber a María para Penalti Penalti Para Fede Sanemeterio Que ha dado un poco de canana Se acercan los jugadores del Pucela Para hablar con el colegiado Ojo que está ahí Orellana parece el portavoz de todo el equipo De ahí vemos a Jules Como nos decía CDG Gran futbolista Jules Cunde más de lo que cuesta Ja, ja, ja Y pone un tamborcito Bueno, tamborcito aquí en Sevilla Valladolid Ahí mi madre Vemos Que piden ahí Que piden Penalti Penalti Yo creo que lo va a ver el VAR Pero que va a ser Que va a señalar Bueno, tarjeta amarilla Para Fede Sanemeterio Minuto 30 Ahí mi madre Ahí vemos La mirada de Lucas Ocampo Que tiene cara De preocupación De concentración No sé muy bien de lo que tiene cara Que va Se acerca el colegiado Le dice a Masillo Y que se coloque No olvide llevar la toalla Detrás De la línea de portería Ahí tenemos a Jules Lopetegui Que no quiere mirar Está sentado en el banquillo Manos cruzadas Mirada fija al suelo Ojo que va para ahí Y nada ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale ya! Te grita hombre ¡Gol! 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 ¡Suscribido! ¡Suscribido! ¡Dale al like! ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! Marco Ocampos De penalti Las manos de Fede Sanemeterio Penalti Claro A favor del Sevilla Y Lucas Ocampos El delantero argentino Engaña totalmente a Masip Que se fue a la derecha Lucas Ocampos Lo lanzó sobre el perfil izquierdo Del guardameta Hacia adelante El Sevilla Hace justicia Ocampos en el marcador Que bien lo tiró Ocampos juntos Separados Separados Junto Junto Vale 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 Gracias Marquez Inevitablemente se tensionó El final de la primera parte Se puso a loco Son muy tensa Tanto 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 Que qué pasó Con Orellana De un cojo No lo consigue Está mucho más rápido Yusef Nessi El balón es largo Un minuto de añadido Veo No dos Dos De añadido Efectivamente Por cierto La María de antes Todavía no nos la han puesto Pero yo creo que era Para Orellana Por protestar La jugada anterior Pero es que no le he visto Quién era O sea sé que Mira Para Orellana Para Orellana Pero por protestar Sí señor Se lleva bueno Muchís tarjetas En el once Del Pucera O sea Tiene Tres tarjetas El Pucera Pero bueno Bruno González Fede Sanementerio Y a la última Ha sido para Orellana Se relaja en Sevilla El argentino Intenta salir El Sevilla 10 segundos Pelotazo arriba Ojo Ojo Que puede tener peligro La gana De cabeza a la contra El Sevilla Y la tiene Ocampos Tiene campo para correr El balón Banda izquierda Para Nessiri Tiene que llegar Tiene que llegar Bruno Se intenta marchar Que bien lo hizo Bruno El árbitro Señala El descanso Nos vamos a vestuarios 1-0 Para el Sevilla En el marcador De momento Muy superior Y así nos vamos A la segunda parte El Pucela parece haber salido Con más ganas Pero el Sevilla No se amilana En absoluto En el minuto 50 Se pincha el balón Y con el nuevo esférico Empieza la canana Raúl García Carnero Y va a sacar O era Fede No lo sé Fede Que también es Mister Cananas Bueno Saca de banda Y el Sevilla Ojo que la pesca Roquemes Hace el remolino Se la lleva Orellana La deja pasar Para Erbías Que estaba solo Busca el centro O Marcos de Sousa ¡No! 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 A ver, a ver A ver A ver Vamos a contar esto Como ha sido Porque es un locura Si la puse Erbías Desde la derecha El balón rechazado Por el central Se queda Marcos de Sousa Dos pies Y remata de tacón Buen remate De tacón Como buenamente puede Y rebota contra el palo Y rebota contra el post Y ahí no llega Weisman En el rechazo Y una pena Buen remate de tacón Muy bueno El recurso técnico Del brasileño Muy bueno Corner, eh Corner, corner Corner Que no todo sea perdido Con un pelo de Sandro Se viene arriba Se viene arribísima El equipo de Sergio El Sevilla Aguanta El Sevilla asusta En el minuto 61 Fuera de juego Del Sevilla Y a María para campo Que se le empieza a ir la olla Se le empieza a calentar demasiado la boquina Empiezan los cambios En el encuentro Por parte del Valladolid Entra Alcaraz Sale Orellana Entra Jota Sale Fede Entra Villa Sale Plano Entra Guardiola Sale Weisman Entra Mitchell Sale Roque Mesa Y por el Sevilla Y por el Sevilla Y por el Sevilla Entra Jordan Sale Oliver Torres No hace segundos más en verla Tres veces más Porque es que yo no tengo tan claro Que no se ha pitado el otro penalti Ya pero antes de las 10 Es que a las 10 Tienen que descargar No retreat baby No surrender Decía Bruce Springsteen Y eso está escrito a fuego En la pizarra de Sergio Que en el minuto 87 Obro Su magia mística Para que en botas de carnero Pasase lo siguiente La va a sacar Herbías Ojo que la pone ahí Centradita Despeja la defensa Cae mal ¡Ahhh! ¡Que la va a hacer Herbías! ¡No! ¡Vamos con Marciale Carnero! ¡De Carnero! ¡De! ¡De! ¡Verdad desde la derecha! García Carnero A mí me da mucha pena Por bono Pero Raúl García Carnero Empaza este encuentro Sevilla 1 Real Valladolid 1 ¡Minuto 86! ¡A Raúl García Carnero! ¡Sí! ¡Volazo! ¡Volazo! Desde la derecha de Herbías Sirve la banana el lateral La despeja La defensa de cabeza Y desde fuera del área Sin dejarla caer de volea A los Zizú En la final de 2002 Ha sido Zizuniesco La pone en la escuadra Raúl García Carnero Fíjate La volea ha sido a los Zizú Sí, 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 mira Levantando la pierna ¿Recuerdas? Además ¡Que recuerdas! ¡All I want for Christmas Zizú! ¡Ay, mi madre! ¡Empata el fusela! ¡Empatando el fuselazo! ¡Tres minutos del final! ¡Más lo que añadas! ¡Y cinco minutos! ¡Fueron lo que añadieron! ¡No te creas tú! ¡Que se quedaron cortos! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Cundio! 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 ¡Vayan patazo! ¡Vaya partidazo! ¡Vaya finalazo! ¡De directo que tuvimos reviviendo! ¡No, no, no, no! ¡Se tira Mitchell con el pecho! ¡Nada, patafú! ¡Uno levanta la mano! ¡No hay nada! ¡Se va a acabar! ¡Cinco minutos! ¡Se ha cumplido! ¡¿Cómo se va a acabar? ¡Solo va a rescatar un puntito el fuselazo! Espera, pero va a verbar, ¿eh? O sea, hay final del partido, sí. La última jugada de Mitchell. No, no lo ha parado. Sí, no, no, lo ha parado. Ha pito al final, pero va a verbar por si acá. Siempre, o sea, tienen que hacerlo. El tiempo sigue corriendo ahí, ¿eh? Claro, claro. Pues nada, nada. Ahora sí que lo han parado, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí. Chocan la pala. Nada. Dice Mitchell que no hay nada. Vamos a ver, porque paraba, se acabó. Sí, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, finiquita. Mira cómo se lo ríen así, pa' mi madre. Se acabó el partido. Bueno, pues nada, se acabó el partido. Empate en el Sánchez Pijuan-Sevilla. Uno. Gol de penalti del grandísimo Lucas Ocampos. ¡Oh, qué manero de naturaleza! Acabó de mala hostia, ¿eh? Acabó de mala hostia, Ocampos. El golito que ha dado también este empate. Tan necesario como contingente, que puede ser al Real Valladolid un puntito. Le vale para intentar salir de esa zona embarrada. Y ese golito ha sido de Raúl García-Gernero a los Z2. Golazo, eh. Pedazo, golazo. Mira, se chocan el pechamen ahí. Y venga, yo bueno, se ve ya, ¿eh? Ya no es Sirimini eso, eh. Ya no es Sirimini ni de coña, vamos. Que siempre hay algún deporte que narrar. Fútbol, tenis, currino. ¡Qué más tal! Y así. Los bichos quedan, los bichos se van. Tú que no gozas, te suscribirás. Los bichos volverán. ¡Buenos días! ¡Hasta mañana! No doy más, no doy más de mí.